Hola, soy la doctora León y en este video te informaré cuáles son los cambios que puede percibir un hombre mayor de 40 años. 1. Puede haber pérdida del alivio. 2. Puede haber pérdida del número de eyaculaciones. 3. Puede haber disminución del líquido seminal. 4. Puede haber aumento de tamaño de la glándula prostática. Esto solamente lo podemos llegar a saber si tenemos un antígeno prostático, síntomas urinarios y un ultrasonido de próstata. También puede haber cansancio extremo. Si te gustó la información no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.